Las goteras del baúl con DJ Norberto Blas, el volantero de la salsa latina Por ti seré capaz de atravesar el mar para darte una flor Por ti seré capaz de convertirme en sol para darte calor Por ti yo soy amor, por ti yo soy dolor Por ti soy lo que quieras, con tal que me quieras como lo hago yo Por ti seré capaz de ser amanecer, volverte a despertar Por ti seré capaz de desaparecer para poderte amar Por ti yo soy el bien, por ti yo soy el mal Por ti soy lo que quieras, cuando tú lo quieras, para ti soy yo Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que en tu cara se reflejan los luceros Piel de niña, sonrisa de diamantes Las líneas de tu boca van grabadas en mi mente Go Por ti seré capaz de dar mi libertad de perder la razón Por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón Por ti yo soy ladrón Por ti yo soy señor Por ti soy lo que quieras, con tal que me quieras como lo hago yo Piel de niña, dorada primavera Las horas de tu cuerpo van pidiendo que te quieras Piel de niña, de labios a amapolar Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Piel de niña, de labios a amapolar Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Piel de niña, de labios a amapolar Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Piel de niña, yo te quiero Eres mi pasado, mi presente, mi mayor ilusión, mi mejor canción Piel de niña, yo te quiero Voy muriendo poco a poco y no te fijas en mí Música Ay yo te quiero, yo te adoro vida mía Yo te quiero Bajaré a la luna, la pondré a tus pies Cuántas cosas más haría por ti mujer Piel de niña, yo te quiero Estoy dispuesto al mayor sacrificio si me llegas a querer Música Piel de niña, yo te quiero Extraño todo aquello que era mío La rosa de tu boca con su frío Piel de niña, yo te quiero Yo soy el bien, yo soy el mal, por si me llegas a amar Música 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 Música